Despierto con la luna, duermo con el sol Desde que te fuiste Desde que estoy certero me encuentro mejor Desde que te fuiste Ahora me sobra la cama Cada día una nueva me llama No sé cómo se llama Pero amanecen todas en mi cama Otra copa ronda, otra copa way No sé qué pasó, ni dos días que hay He vuelto a despertar pero con otra mujer No sé cómo se llama, ni lo quiero saber Otra copa ronda, otra copa way No sé lo que pasó, ni dos días que hay He vuelto a despertar pero con otra mujer No sé cómo se llama, ni lo quiero saber